El alcohol, el tabaco y la marihuana siguen siendo las principales sustancias prohibidas a la que se acercan los jóvenes michoacanos entre los 3 y los 16 años, informó Israel Tomás Chávez, encargado del programa de salud mental y adicciones. La primera droga de inicio, bueno la primera sigue siendo el tabaco, pues realmente sigue siendo la más usual lo que es el alcohol y de las drogas ilegales encontramos que por orden de inicio pues sigue siendo de mayor consumo la marihuana. Recordó, la edad promedio en la que se inicia a ingerir este tipo de sustancias es a partir de los 13.6 años. Estamos hablando que inician a partir de los 13.6 años en lo que viene siendo hombres y en los 16.4 en lo que viene siendo mujeres, entonces estamos hablando que desde ahí ya se inicia como el consumo de lo que son las drogas. Lo anterior durante un evento realizado dentro del marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas efectuado en el CBT-120 de Morelia. La finalidad del evento es para que los jóvenes que están informados, es un monólogo que habla sobre esa parte de la prevención, habla sobre las experiencias de vida que tiene digamos el estar consumiendo algún tipo de droga. Por su parte el director del plantel Raúl Francisco López mencionó este tipo de eventos son idóneos para hacer llegar la información a los jóvenes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.